¡Adiós! ¡Antonito, Jehová te llamo! ¡Antonito, Jehová te está llamando! ¡No importa que sea Antonito o Antonio, Jehová te está llamando! ¡Bien acaso, Jehová te está llamando! ¡Hay gente que está atado en el grupo! ¡Hay gente que está atado! ¡Hay gente que usted tiene que decir gloria! ¡Usted tiene que decir aleluya! ¡Para que este atado en lado tuyo se vaya liberado! ¡Gloria! Padre liberta ahora papá, liberta en Jehová, en el nombre de Jesús. ¿Estás bien, Antolito? Te estoy llamando otra vez, dice el Señor. Tú dijiste ahora mismo en tu casa, si me llamas otra vez vos, o Jehová te estoy llamando otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que tuve al diablo es un hombre prendido el fuego y la tuve lengua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!